... Buenas tardes a todos y todas. La verdad que es interesante ver toda la sala llena con tanta gente interesada y además en la posibilidad ya del intercambio que empezó a producirse en la mesa anterior. Da muchas ganas de revisar y de trabajar sobre estas cosas. Yo preparé para trabajar con ustedes, para presentarles algunas ideas un trabajo que busca tomar como la escuela secundaria ha vivido una serie de cambios en los últimos años y sobre todo una serie de cuestionamientos permanente que en ocasiones es presentado como crisis. La referencia a la idea de crisis viene ya durando y estando presente durante toda la segunda mitad del siglo XX. También esta idea de transformación viene asociándose a la idea de crisis. Y quisiera ir deteniéndome en cómo la forma en que los y las jóvenes se vinculan con las instituciones producen experiencias desiguales, comprobable tanto en jóvenes con diferentes biografías en una misma escuela o por estudiantes con similares biografías que asisten a distintas instituciones. Quiero decir, ya muchas y valiosas cosas nos ha dicho la teorización sociológica y pedagógica sobre las dinámicas más generales de la escolarización, de la reproducción social de las desigualdades, sobre la segmentación, sobre la fragmentación. Son todas estas teorizaciones que tenemos en nuestro haber y que no son muy necesarias, pero en esta breve presentación de hoy yo quisiera concentrarme más en la dinámica escolar, un poco más adentro de las instituciones, para ofrecer algunas notas sobre cómo se trabajan al interior de las instituciones las políticas de inclusión que en el caso de la Argentina tuvieron un puntapié fuerte en los años recientes y qué vínculos intergeneracionales y qué regulaciones de los modos de estar y de ser reconocidos en la escuela se producen o se van produciendo en estos últimos años. De alguna manera quisiera marcar dos elementos. Por un lado, la decisión política de la inclusión que en el caso de la Argentina vivió fuertemente en un tramo que podríamos marcar entre el 2006 y el 2015, o sea, en el momento en el que se establece la obligatoriedad de la escuela secundaria y todo eso lo que impulsa de acompañamiento para que efectivamente esa obligatoriedad pueda ir tomando forma, sustancia. como esas políticas de inclusión fueron tomando forma concretamente en las instituciones pero también decir que necesariamente la decisión política de la inclusión supone una decisión pedagógica también de la inclusión que eso es un trabajo de las instituciones y que al pensar en la construcción pedagógica de la igualdad, de la inclusión que son términos que no son equivalentes necesariamente pero los voy a usar más o menos aquí de manera indistinta hablar de la construcción pedagógica de la igualdad supone sin lugar a dudas un trabajo sobre la enseñanza que yo hoy no voy a tomar pero sí implica también y de eso quisiera ocuparme un poco los vínculos intergeneracionales que se producen en la escuela esa construcción pedagógica de la inclusión, de la igualdad del reconocimiento de la diversidad de la experiencia de jóvenes en la escuela hace mucho de esa construcción de una igualdad pienso que hay que tomar efectivamente estas dos patas perdón, patas no es una... dos ejes podríamos decir porque si solo las políticas más generales destinadas a la inclusión llegaran hasta la puerta de la escuela pero dentro de la escuela lo que se vive es la reflexión acerca de que a mí no me formaron para esto o yo difícilmente puedo hacer cosas si las familias no se ocupan o si el nivel anterior no hizo lo suyo etcétera, etcétera todo puede quedar allí en la puerta de la institución ahora también un énfasis una preocupación una búsqueda institucional para que origen y destino no sean el mismo lugar de llegada digamos que el estigma de la reproducción social esté dado mecánicamente sin que la escuela piense en que tiene posibilidades de intervenir sobre eso si solo es esa intencionalidad solo la intencionalidad de la institución sin las políticas públicas sin las becas sin la obligatoriedad escolar sin los planes de mejora sin sería voluntarismo puro ¿sí? por eso quisiera tomar estas dos cosas estos dos ejes que ya de por sí son dos elementos jugosos y yo voy a plantear solo algunas notas que quisiera que pongamos sobre la mesa para la conversación de hoy y mañana por un lado plantear que las políticas desarrolladas entre 2006 y 2015 fueron un puntapié muy significativo para incorporar el nivel secundario completo a la obligatoriedad de la enseñanza asimismo instalaron fuertemente la noción de inclusión como condición necesaria para una educación democratizadora para todos y todos esa normativa buscó atender el hecho de que la transición que se produce entre el siglo XX y el XXI allí se produce una expansión matricular en esos años se produce incluso a pesar de la fuertísima crisis pero es también una expansión matricular que se produce en un clima de menores expectativas sociales y económicas y eso ha creado una serie de demandas hacia las escuelas no sólo porque algunos de los alumnos y alumnas son recién llegados a la escolaridad secundaria sino porque cargan con numerosas exclusiones y marginaciones y requieren otro tipo de atención por parte de las instituciones escolares ese discurso de la inclusión y sus limitaciones históricas institucionales generaron las condiciones de posibilidad para las experiencias de transformación del formato escolar impulsadas por la iniciativa de la política educativa de algunas jurisdicciones o incluso por movimientos o grupos con una reflexión colectiva sobre cuáles han sido las finalidades de la escuela y cuáles deberían ser y o partir también de situaciones escolares muy críticas con desdibujamiento institucional muy profundo en algunos casos con pérdidas muy significativas de su matrícula y también de los vínculos comunitarios algunas de las experiencias que conocemos o conoceremos tienen esa reflexión institucional que sí, todo ese trabajo institucional que parte de una reflexión acerca del qué hacer con esas condiciones bien difíciles para generar una escolaridad significativa con impacto sobre la trayectoria de esos estudiantes y además para sentir que la escuela es escuela que efectivamente aquello que sucede en la institución a pesar de todas las dificultades a pesar de los sucesivos obstáculos es algo del orden de la enseñanza es algo del orden de la formación es algo del orden de la filiación generacional que la escuela sigue ensayando también como consecuencia del trabajo sobre el problema del abandono escolar que es un problema podríamos decir generalizado y nuestra región no está en absoluto al margen y ha sido un imperativo de trabajo de los últimos años se ha producido una disminución de la deserción y también como correlato de ello el crecimiento de las tasas de repitencia lo que estaría indicando que más alumnos permanecen en el sistema educativo aunque con trayectorias escolares más prolongadas menos convencionales distintas de las previstas probablemente erráticas incluso y también la sobredad ha ido creciendo y ofrece en ocasiones cifras preocupantes también ahí como la teorización social nos permite mirar esos procesos si simplemente lo miramos como un crecimiento de la sobredad como un indicador de dificultad de funcionamiento del sistema o si en realidad ese indicador nos permite mirar que están haciendo las instituciones con aquello que antes se limitaban a expulsar digamos si simplemente es una indicación de que los jóvenes no están haciendo las trayectorias escolares tal como se esperaba que lo hicieran o más bien que las instituciones se están ocupando de diversificar sus modos de trabajo de modo que los estudiantes sigan estando allí también permítame una nota histórica siempre cuando los sistemas educativos del mundo tomaron la decisión de dar saltos de inclusión significativos para incorporar a sectores de la población que no lo estaban antes cuando decidieron que las mujeres los trabajadores los pueblos originarios estuvieran fueran parte legítima no subsidiaria no subalterna que fueran parte del tronco de formación siempre eso significó un tembladeral para los sistemas educacionales un momento de desbalance fuerte de sus indicaciones de sus valores mensurables y que luego fueron encontrando modos de reequilibrarse y de reencauzarse siempre las decisiones de política fuertes en el sentido de incluir a vastos sectores de la población implicó un tembladeral de los sistemas educativos eso en el registro histórico que uno puede mirar en los sistemas educativos que solemos calificar como más exitosos más abarcativos no voy a decir democratizadores porque eso pasaría por otro lado por lo tanto todo cambio significativo supuso una conmoción y un posterior reequilibrio también el fenómeno que mencionábamos antes o sea esta cuestión de la disminución de la deserción pero a la vez el aumento de la sobredad parece estar vinculado como decíamos a que las instituciones buscaron albergar una mayor diversidad de trayectorias alterando los tiempos previstos a través de estrategias de trabajo tutorial y el apoyo para aquellos aprendizajes que requirieron mayor detenimiento y trabajo adicional en el caso de la provincia de Buenos Aires se llevaron adelante una serie de instancias de reforzamiento y acompañamiento de forma institucionalizada a través de los proyectos de mejora que se mencionaba en la mesa anterior lo que había significado a la institución también junto con ellos dispositivos como los centros de orientación y apoyo los CESAS los centros de escolarización secundaria para adolescentes y jóvenes y otra serie de dispositivos todas ellas mayormente iniciativas que buscaron construir una manera diversa de pensar la escolaridad y de pensar las trayectorias de los estudiantes en ellas en buena medida son iniciativas estas que acabo de mencionar el COAS el CESAR los proyectos de mejora incluso son iniciativas que se están desarmando en la jurisdicción de la provincia de Buenos Aires aunque resisten en algunas peleas cotidianas de los cuadros medios esa burocracia que muchas veces solemos caracterizar despectivamente están allí muchas veces sosteniendo esos proyectos que consideraron pasos adelante entonces hay allí una tensión sobre qué continúa y qué no de esos proyectos pero más allá de eso quisiera pensar en qué produjo esa experiencia aún mirándolo como una experiencia que está interrumpiéndose en esas experiencias se impulsaron entonces diversos dispositivos de extensión profundidad y naturaleza variable que esta vez establecen modos de soporte de la escolaridad a mitad de camino entre las grandes definiciones políticas y las resoluciones locales de distintos problemas emergentes por esos motivos la investigación educacional ha ido incorporando al análisis sistemático de los dispositivos que se desarrollaron en las escuelas y por estas y otras experiencias probablemente haya que complejizar la hipótesis del formato escolar sobre esto venimos discutiendo esa misma hipótesis que sostuvimos que construimos que nos fue muy valiosa en un determinado momento y que justamente por continuar trabajando en ello empezamos a revisarla debido justamente a la cantidad de transformaciones que se proponen y se llevan adelante impulsadas por la política educativa en algún caso o por iniciativas más desde la base desde las propias instituciones en ese sentido en ese conjunto de revisiones en esa serie de experiencias de renovación vividas en esos años se puso en acto una idea que tomo de un texto de Claudia Bracci que dice pensar en una escuela secundaria para todos es definir que no hay una única manera de ir a la escuela y que la escuela necesariamente tiene que revisar su modelo organizativo y su modelo curricular redefinir el tiempo y el espacio escolar para cumplir con el mandato de la obligatoriedad y la universalización por ello entre 2009 y 2015 podemos decir se impulsó una serie de cambios en la concepción y en los modos de la organización cotidiana de las escuelas por ejemplo a partir del plan nacional de educación secundaria y el programa de transformación de la escuela secundaria y otros podríamos decir pero que básicamente buscaron cambiar el paradigma selectivo del modelo institucional hacia un modelo inclusivo con ello se impulsaron 1500 planes de mejora en todo el país sobre un total aproximado de 10.000 escuelas secundarias para incentivar justamente que las instituciones se analizaran a sí mismas y desarrollaran estrategias de mejoramiento y así mismo se implementó también el proyecto para la prevención del abandono para trabajar sobre las condiciones de escolarización o sea mirar allí mirar las situaciones mirar qué pasa institucionalmente más que mirar a los niños a los jóvenes a sus familias como aquello que donde reside donde radica la condición del fracaso mirar las las condiciones de escolarización en las instituciones para reforzar allí donde justamente se veían condiciones de debilitamiento sin embargo y aún obviando el hecho de que ahora se está yendo en un sentido contrario pensando en procesos de larga duración hay mucho aún por hacer en relación a que estas políticas se concreten en una escolarización significativa y democratizadora para los y las jóvenes Nora Luz alerta sobre la reducción de la exclusión a una cuestión económica a la persistencia de una inclusión excluyente que esto me parece que tiene mucha relación con este alguno de los de las indagaciones de Gonzalo que da acceso pero no logra incluir a los sectores más pobres en experiencias educativas de calidad y la necesidad también de repensar el trabajo escolar para que puedan formularse propuestas universalistas no se trata de retornar dice Nora a un universalismo homogeneizante que bajo el argumento de la escuela común desconozca las desigualdades y heterogeneidades sociales y construya patrones de normalización social de nuevo pero tampoco de un particularismo fragmentador y excluyente que imposibilite la reconstrucción de lo común también en un sentido similar otra investigación reciente de Valeria Chovet señala y valora el giro de las políticas desde un enfoque de combate de la pobreza hacia un enfoque basado en derechos a la vez que marca sus límites y lo señala analizando el programa adolescente en la provincia de Buenos Aires que ella afirma termina poniendo el énfasis en la transformación de los valores y las expectativas y no en los logros escolares o la asistencia el programa tanto podría estar fortaleciendo la agencia de las o los adolescentes como mostrar una paz normalizadora mediante la apuesta al cambio de valores y a resultados comportamentales también una consecuencia no deseada de este tipo de enfoque de ese programa es que se incrementa un control sociomoral sobre los jóvenes de los sectores urbanos marginales y no se avanza en mayor autonomía y en logros escolares la falta de avances consecuentes en áreas que se vinculan con la autonomía económica y política fortalece una vertiente de reprivatización y de individualización si algo de las preguntas que hace un rato estaban presentes sobre la existencia de los departamentos de orientación escolar de los equipos de orientación de quienes lo componen si el trabajador social que creo que es una figura que no se mencionó si los psicólogos si están los equipos si los equipos rotan y demás hay algo de una demanda por ese acompañamiento por esa supervisión más cercana que muchas veces aloja sus intervenciones desde una mirada psicológica y más individual y eso es una moneda recurrente en el tipo de demandas que se formulan para intervenir en las instituciones la falta de avances en áreas que se vinculan con la autonomía fortalece ya decíamos la reprivatización y la individualización y también la búsqueda del mercado de trabajo de la entrada del mercado de trabajo como proyecto de vida así se estaría avanzando hacia una división entre una inclusión mainstream una inclusión privilegiada principal y de ciudadanía plena como un modo de circulación por las instituciones y un modo de inscripción en la sociedad más amplia y por otro lado una ciudadanía subalterna una inclusión y una ciudadanía subalterna que concluye que el balance con esas dimensiones que podrían promover la ciudadanía y la agencia aún no se ha logrado la pregunta entonces sobre el fortalecimiento de saberes la convalidación de trayectorias con énfasis en afianzar la autonomía de las y los jóvenes es un elemento muy significativo a consolidar en el marco de las políticas que se han descripto y que constituyeron mejores condiciones institucionales para hacer más posible la escolarización así en el marco de las políticas que buscaron efectivizar derechos y universalización de la escolarización debe tener un lugar muy importante la producción y la invención pedagógica necesaria para consolidar el proceso de inclusión sin fragmentación desarrollar una pedagogía que asuma esas condiciones como punto de partida incorporando la diversidad de identidades y de experiencias generando puentes de enseñanza que permitan una inclusión más plena y más igualitaria ahora sobre los vínculos en particular voy más rápido porque acá Pedro me está marcando la cancha el interrogante que atraviesa de manera transversal la investigación que venimos llevando adelante es el estudio de las formas novedosas y no tanto porque en realidad se hibridan algunas clásicas y otras más nuevas en que se vinculan jóvenes y adultos en las escuelas mirar las explicaciones que no busquen cristalizarse nos interesa más bien pensar en qué tipo de escolaridad ofrecen las interacciones y en el mismo sentido qué modos de vinculación generacional habilita la escuela cotidiana para ello es necesario complejizar el análisis de una manera que permita comprender lo que surge en los modos de expresar consensos y descensos en la cotidianidad escolar y en esto toda la producción y los modos de asimilación de la convivencia nos dicen mucho sobre los modos en los que se albergan los vínculos intergeneracionales o generacionales en general porque también los intrageneracionales así como indagar en las experiencias particulares de jóvenes y de educadores de acuerdo a algunos clivajes tradicionales étnicos de género de clase social como también vinculados a las distinciones construidas más ad hoc por los grupos de pertenencia juvenil el barrio el fútbol la música entre otros en la escuela secundaria entonces existen entre jóvenes y adultos percepciones muy distintas acerca de lo que es considerado valioso como saber digno de ser transmitido distintos usos y valoraciones de las nuevas tecnologías sensaciones disímiles acerca de la justicia en las reglas escolares significados divergentes sobre el modo de entender el respeto o de interpretar diferentes momentos de la vida escolar cuestiones todas que profundizan la distancia entre docentes cuerpo directivo y alumnos y ese desacobre tiene al menos efectos sobre dos aspectos por un lado corroe los consensos para definir las situaciones de interacción en la escuela media y surgen sentidos divergentes sobre lo que debiera pasar en la institución escolar que se plasman en tensiones inter e intrageneracionales y en segundo lugar opera como regulador de las expectativas sobre el futuro al disminuir la confianza en que la adquisición de conocimientos y prácticas moralizadoras implicarán una garantía de mejoramiento personal se reducen las expectativas en cuanto al porvenir desde una perspectiva de larga duración y dadas las transformaciones estructurales producidas en las últimas décadas es preciso interrogarse acerca por la constitución de la subjetividad por las mutaciones en las prácticas culturales y por las vivencias sociopsíquicas de los actores que conviven en la vida escolar considerando que la afectividad no puede ser reducida al despliegue de una vida interior individual deshistorizada la trama de toda emoción es siempre relacional e históricamente situada se desliza así la mirada hacia los procesos hacia las prácticas las mediaciones entre el comportamiento individual y social en un plano normativo se ha extendido se han extendido los derechos de niños niñas y jóvenes población que históricamente ha ocupado un lugar subalterno sin embargo junto con las leyes con la normativa resulta necesario generar las condiciones para un cambio cultural mediante la edificación de una pedagogía que libere las emociones en un sentido emancipador así las opciones que hace la escuela y las decisiones que plasma accionan en un sentido de reparación que es un acto educativo que habilita experiencias escolares menos traumáticas y deja como legado la transmisión de una actitud ética para con el otro por eso resulta especialmente relevante establecer qué tipo de prácticas de socialización y qué formas de subjetivación se producen en las escuelas la humillación remite a experiencias emotivas dolorosas de los estudiantes que se expresan no solamente en lo que dicen o silencian actos del lenguaje sino también en los signos corporales producto de los mecanismos y relaciones sociales de dominación simbólica el lenguaje posee un poder simbólico estructurante del mundo social las palabras nombran constituyendo aquello que describen los insultos y las burlas estoy diciendo todas cosas frecuentes en la escolaridad no son actos del lenguaje inocente o neutral sino que poseen una eficacia simbólica de denigrar o rebajar al otro André Lebretón dice que a través de los estudios sobre la significación del cuerpo humano para las diversas culturas hay una interpretación allí de cómo el cuerpo es un portador de significados sociales tácitamente acordados el cuerpo en tanto relación social que se presenta como espejo de lo social se trata de signos diseminados de la apariencia que fácilmente pueden convertirse en índices dispuestos para orientar la mirada del otro y para ser clasificado sin que uno lo quiera bajo determinada marca moral o social gran parte de la tarea que le toca a la escuela consiste en ampliar las oportunidades para construir respeto reconocimiento y cuidado hacia el otro cada individuo va fabricando una idea acerca de sí mismo a partir de cómo lo ven los demás cada uno como es pero también cómo es percibido y nominado por los otros se fabrica una idea una imagen y una autovaloración con base en la mirada que los otros devuelven 5 muy bien por eso y para ir más rápido hay alguna referencia que había querido hacer sobre Sara Ahmed en su sociología de las de las de las emociones sobre la política cultural de las emociones pero quisiera detenerme más bien en como justamente a partir del trabajo de estos proyectos de investigación lo digo en plural este y algunos que hemos llevado adelante anteriormente he venido trabajando este sobre una una noción este una categoría que justamente este nos ha ido surgiendo en el trabajo empírico en la manera de preguntarnos sobre lo que veíamos en las instituciones y es el concepto de posición docente por eso porque nuestras preocupaciones están en la indagación de cómo la escuela reproduce produce interrumpe la estigmatización la violentación y el estar juntos fundamentalmente la vincularidad que los adultos de la institución propician cuando nos preguntemos acerca de qué hace la diferencia de las trayectorias de formación que ofrecen unas y otras instituciones partimos de retomar valiosas indagaciones sobre las regulaciones del trabajo docente en los estudios de la historia la política la sociología de la educación de los últimos años desde diversos marcos teóricos y epistemológicos un vasto número de investigaciones se dedica a analizar la cuestión para aproximarse a dar cuenta de problemas tales como las relaciones entre la educación escolar y la reproducción social y cultural las vinculaciones entre el trabajo docente y la reproducción y el combate de la desigualdad las disputas en torno a los derechos laborales de los profesores etcétera etcétera aún con estos ricos y valiosos abordajes la pregunta acerca de qué es lo que hace la diferencia es una pregunta que permanece siempre abierta cuando notamos como en instituciones similares que atienden a una matrícula una población similar que presentan o trabajan con los obstáculos y las posibilidades bastante comunes con docentes igualmente regulados con iguales condiciones salariales sin embargo habilitan unos y otros en unos y en otros lugares trayectos formativos sustantivamente distintos para sus estudiantes por lo tanto aquello más contextual aquello más ligado a la regulación todo aquello que por supuesto nos da un marco nos sigue resultando igual y suficiente para abonar un poco más en esa pregunta de qué es lo que hace la diferencia en esa búsqueda hemos abordado el modo en que los y las educadores construyen posiciones docentes en el trabajo cotidiano con situaciones de desigualdad social educativa que suponen una particular lectura de esos problemas y la configuración de identidades que organizan relaciones dinámicas y estrategias para su resolución algunas de ellas ya estuvimos escuchando a partir de concepciones específicas respecto al sentido de su tarea a la presencia de elementos históricos de la profesión en la construcción institucional también en el formato institucional que ya mencionamos y la presencia también de sentidos utópicos y democratizadores que se hibridan se articulan de manera precaria y paradójicamente con otros también podríamos decir de orden paternalista o incluso aquella enorme y vieja y permanente idea muy asociada a la pedagogía normalizadoras la idea de posición docente recoge un conjunto de revisiones de movimientos como el del giro cultural y hermenéutico y el giro discursivo incluyendo en el campo de la investigación social y educativa esta serie de problemas en particular se funda en la necesidad de considerar de forma central la construcción de significaciones que parten de los sujetos y de superar los análisis apriorísticos de la subjetividad despegándolos de ser un efecto de determinaciones de algún tipo por un lado la noción de posición docente se funda en la idea de que la enseñanza supone el establecimiento de una relación con la cultura que no está situada en coordenadas predefinidas fijas y definitivas son un marco por supuesto siempre están allí no es desde el vacío pero que en esas condiciones se producen experiencias distintas esa relación supone vínculos con los saberes y las formas de su enseñanza que nunca se encuentra del todo estabilizado al sufrir alteraciones motorizadas por la búsqueda o por la invención de respuestas en el contexto de los procesos de escolarización hablar de sujeto en el marco del desarrollo de esta idea remite a hablar de posiciones de sujeto y por eso luego hablamos de posiciones docentes al interior de un discurso de posiciones de sujeto al interior de un discurso los sujetos no como el punto de origen de las relaciones sociales sino que la experiencia depende de las condiciones discursivas de posibilidad y aquí estoy retomando el trabajo que hicieron la CLOE y MUF en diversos trabajos por lo tanto señalar que es imprescindible tener en cuenta que las posiciones de sujeto se configuran en una serie de posiciones diferenciales en ese marco la categoría de posición docente se refiere a una construcción que se da en la relación no siendo posible definirla establecerla y asirla de antemano y desgajarla de la construcción histórica de dicho trabajo se compone de la circulación de sentidos y de los múltiples modos en que los enseñantes asumen viven y piensan su tarea y los problemas y desafíos y utopías que se plantean en torno a ello o sea efectivamente pensar en la politicidad del trabajo docente en cómo se para frente a los grandes dilemas frente a las tensiones las decisiones que se ponen en juego allí en esa posición abona una vez más en pensar sustantivamente en la posición política del educador la construcción entonces de una posición docente implica formas de sensibilidad y de modos en que los y las docentes se dejan interpelar por las situaciones y los otros con los que trabajan cotidianamente como así también por las vías a través de las cuales intentan ponerse a disposición desarrollar su trabajo de enseñanza y prefigurar vínculos que no estén previamente establecidos sino que se construyen en la relación asimismo esa conceptualización acentúa la dimensión de posición activa decisional dilemática inherentemente política en posiciones que se desarrollan en cada situación siguiendo entonces esta esta hipótesis que venimos explorando acerca de la existencia de un proceso de desacople entre la propuesta de la escuela secundaria y las actuales formas de ser joven esto resulta más notable aún en los y las estudiantes que provienen de sectores populares y para las familias que enfrentan por primera vez el contacto con la matriz tradicional de la escuela secundaria pero ese desacople también es constatable de manera transversal en los distintos grupos sociales y voy cerrando hay una serie de preocupaciones que se expresa en manifestaciones muy claras de lo que uno recoge del trabajo del campo de las escuelas por un lado un rasgo que se hace evidente en los últimos años y es la incorporación en la escuela de nuevas figuras o el refuerzo de algunas existentes y redes de apoyo externas en esa hay una preocupación por una formación en una sociabilidad que están siempre prestas a resurgir peleando también con las clásicas perspectivas normalizadoras o moralizadoras que también forman parte de la escolaridad escolaridad ahora también hay una segunda dimensión que parece estar aún mucho más en ciernes y se refiere a la búsqueda de construir diálogos fecundos con la cultura contemporánea que deberían también incorporarse a las modificaciones de la sensibilidad a las nuevas formas de sociabilidad que van produciendo la experiencia contemporánea con ello se pone de manifiesto también que debe irse más allá de ampliar los perfiles de alumnos o alumnas con los que se trabaja se trata de poder hacerles lugar durante la escolaridad acciones y contenidos vinculados a la sociabilidad creo que en esto hay una clave en mirar las posiciones que desplegamos los adultos como nos paramos aún tensionados en posiciones dilemáticas y provisorias y como estas habilitan determinadas posiciones de los y las estudiantes permitirá seguir abonando en la necesaria aunque más que no sea intermitente democratización de la escuela nada gracias lo que yo quiero hablar conversar un poco con ustedes con ustedes con Miriam también hay cosas que estoy anotando que tienen mucho que ver con lo que estamos haciendo o estoy haciendo en México y con algunas cosas que he hecho y con otras que he empezado ahora y que a lo mejor después tenemos un poquito de tiempo para conversar pero el tema sobre el cual pensaba hablar con ustedes es un poco insertar yo no soy un especialista así que puedo decir muchas cosas incorrectas no soy un especialista en educación no soy de ciencias de la educación como mucho hago sociología de la educación pero mis intereses van más allá de la educación y la educación como un componente del cuerpo social o de la sociedad en la que estamos viviendo y me interesa entender la sociedad en su conjunto y en ese contexto la educación es un espacio bueno acá tendría que decir privilegiado pero cuando hablo con los urbanistas digo que la ciudad es el privilegiado y así sucesivamente pero lo que quiero decir lo que quiero decir es que hay distintos espacios que ayudan a entender un poco fenómenos sociales más amplios y la educación es un caso privilegiado lo que me interesa discutir con ustedes es esto es el tema de estas desigualdades invisibles hay desigualdades invisibles desigualdades de las cuales no nos damos cuenta desigualdades que reproducimos inconscientemente por decirlo de una manera muy sencilla y creo que ese aspecto de las desigualdades invisibles tiene que ver un poco con esta idea que he venido trabajando hace un tiempito no solo yo mucha gente digo las ciencias sociales avanzan colectivamente y uno va recogiendo insumos de distintos colegas con esta idea de bueno hay un proceso sí de inclusión pero hay un proceso de inclusión desigual o podemos pensar en procesos de inclusión desigual procesos que yo he incorporado bajo un concepto que podemos utilizar y que otros han utilizado también como fragmentación social la educación es un caso privilegiado para entender un proceso más amplio social de fragmentación social donde hay muchas desigualdades que no son las tradicionales o las que estamos acostumbrados a evaluar sino que podríamos decir que son desigualdades invisibles dos preguntas hay que son las que van a a a ordenar mi presentación o sobre las cuales creo que podemos hacer algunas reflexiones muy tentativas todavía algunas un poco más firmes pero en general son preguntas que no tienen una respuesta definitiva la primera es algo que tiene mucho que ver con lo que estaba diciendo recién Miriam tiene que ver con entender un poco algunas paradojas de la desigualdad escolar porque no podemos negar que hay infinidad de avances en el tema educativo pero al mismo tiempo percibimos algunas más medibles que otras pero percibimos claramente otros procesos paralelos a estos avances y logros que parecieran ir en la dirección contraria que hay nuevas formas de desigualdad educativa o de desigualdad escolar ¿cómo entender eso? ¿cómo entender procesos que en apariencia son contradictorios o que son paradojas que nos presenta la realidad social? muy relacionado con eso ahora se van a dar cuenta porque la segunda pregunta la segunda pregunta me resulta digo estas que tienen una respuesta menos clara todavía por lo menos para mí no logro encontrar una respuesta bueno uno nunca encuentra una respuesta definitiva pero se cansa del tema y pasa a otro pero no encuentro una respuesta definitiva pero en esta sí me cuestiono bastante no tanto como permanentemente pero me cuestiono las experiencias escolares son diferentes o son desiguales ¿cuál es el límite entre lo que es una diferencia y lo que es una desigualdad? ¿cómo tematizamos esto? es decir cuando estamos hablando de diferencias diferentes elecciones diferentes preferencias diferentes estilos de vida ¿estamos hablando realmente de diferencias o detrás de un discurso de la diferencia estamos ocultando desigualdades? por eso es relevante esta pregunta porque me parece que tiene mucho que ver y ahora lo vamos a explicar un poco más o voy a intentar explicarme un poco más que la fragmentación social tiene sus orígenes en la desigualdad pero la particularidad que tiene es que esta fragmentación aparece como una fragmentación derivada de la diferencia y cuidado que no digo que la diferencia no tenga mucho que ver hay una fragmentación estimulada favorecida por un proceso de diferenciación social casi secular si podríamos pensar en los procesos de individualización de desinstitucionalización de una modernidad tardía todo eso sí contribuye pero guarda que por ahí se nos está filtrando también las desigualdades de clase a mí me parece que el concepto de clase es un concepto que vuelve a tener validez para explicar pero lo debemos rescatar lo debemos rescatar porque está oculto detrás de las diferencias cuando digo que está oculto detrás de las diferencias lo que estoy tratando de decir es que lo que en la sociedad contemporánea muchas veces en muchas sociedades latinoamericanas particularmente estoy hablando de México pero a lo mejor ustedes me dirán si es aplicable para el caso argentino o no lo que se tematiza como desigualdades en los estilos de vida debemos rastrear si efectivamente son desigualdades en los estilos de vida en las preferencias en las orientaciones esto lo podemos ver incluso no incluso sino claramente en los sistemas educativos cuando las elecciones dicen no, no yo elijo esta escuela por la comunidad por la onda ecológica por la onda no sé qué por esto por otro todos son estilos de vida son preferencias ¿no? porque me entiendo con la gente como me decía un chico de una universidad yo vengo acá porque me entiende los chistes que hago el profesor entonces hay un código compartido pero en otra no entonces lo que aparece como diferencias de estilo de vida debemos explorar un poco si detrás de eso no hay desigualdades de clase que se están expresando en diferencias como bueno estoy siendo un poco redundante pero para explicarme lo necesito decir así se están expresando como diferencias de estilos eso es muy importante para entender los procesos de fragmentación social porque uno cuando habla y voy a hacer una autocrítica cuando uno habla de fragmentación social parece que uno está y ahora lo vamos a ver también más claramente que uno está negando el componente estructural de la fragmentación no, no, no para nada yo no estoy negando el componente estructural es cierto digo que hay un distanciamiento social y cultural entre los fragmentos que se distancian otra vez muy redundante pero bueno entre los fragmentos que se alejan o que se excluyen recíprocamente como también digo hay un componente social y cultural pero no debemos olvidarnos que tiene un trasfondo estructural un trasfondo en las desigualdades digamos estructurales o de clase pero lo que es importante entender del concepto de fragmentación social es que lo que aparece como un fenómeno que tiene que ver exclusivamente con las diferencias sociales y culturales está ocultando o está negando de alguna manera o parafraseando o diluyendo el componente estructural de esas diferencias bueno lo que yo voy a tratar de explicar acá un poco es es este proceso es dar cuenta de si las experiencias aplicadas específicamente para el caso del sistema educativo si no hay algo de esto si no está pasando algo de esto para eso voy a tratar cuatro puntos un poco algunas paradojas de la desigualdad cómo entender un poco la relación entre desigualdad y diferencia no no voy a dar completa cuenta de eso sino simplemente tomar dos cosas que me interesan sobre la relación entre desigualdad y diferencia plantearles un poco de manera más específica o más detallada qué podemos entender por fragmentación social cómo ocurre eso y en ese contexto entonces si avanzar sobre si algunas experiencias escolares son diferencias o algunas experiencias escolares son diferencias o efectivamente son nos hablan de inclusiones desiguales bueno básicamente yo pondría énfasis en tres aspectos o en tres contradicciones o paradojas que nos plantea el tema de la desigualdad no yo dije de la educación pero la educación no es excepcional en este sentido de mediados del siglo pasado hay avances y logros en términos sociales en infinidad de campos desde los índices de mortalidad los años de educación los servicios básicos en lo que tiene que ver con la infraestructura residencial la infraestructura de las ciudades las necesidades básicas es decir hay un montón de avances sin embargo al mismo tiempo en los últimos años no hemos visto cambios sustanciales y aquí en términos de desigualdad y aquí tengo que hacer una aclaración sobre todo cuando vengo a Argentina u otros países sí en la última década hubo algunos vaivenes y descensos pero si nosotros tomamos en términos de largo plazo un poquito más amplio de tres o cuatro décadas la verdad es que los vaivenes todavía incluso los últimos los podemos considerar coyunturales y no sabemos ya hoy estamos empezando a ver otro panorama es decir que si nosotros tenemos una visión un poco de más largo plazo independientemente de los procesos políticos coyunturales que ocurran en un momento u otro que por ahora yo lo dejaría de lado lo cierto es que hay una notable persistencia de los niveles de desigualdad paralelo a esos progresos en otros indicadores sociales al mismo tiempo vemos que la persistencia de la desigualdad convive con una alta tolerancia a la desigualdad no es un gran tema de discusión es cierto para las ciencias sociales lo está haciendo se critica ahora los estudios sobre pobreza o sobre exclusión y la gran palabra es desigualdad y a todos le metemos desigualdad de esto desigualdad de lo otro desigualdad de esto pero en realidad está muy acotado al ámbito académico no es por criticar no es quien quiere criticar pero la mayoría de los estudios todavía no tienen una perspectiva clara sobre la desigualdad o sea lo que antes se hacía un poco sobre estudios de la pobreza a veces le ponemos desigualdad pero no hay una clara diferenciación entre uno y otro y mucho menos aún en el plano de las políticas públicas no hay claras políticas públicas que tengan una visión sobre la desigualdad misma sobre cómo atender la desigualdad misma y la tolerancia a la desigualdad además tiene que ver con otro aspecto que me parece que es muy importante que también indirectamente lo estaba mencionando y tiene que ver con esto que les estaba diciendo antes con toda una moralización de la desventaja o sea esta es una emergencia de una percepción sobre como dice Dubet todas las desigualdades parecen justas atraviesan un proceso y aquí la dimensión cultural simbólica es muy importante a través de la cual las desigualdades estructurales reemergen como desigualdades o desventajas moralizadas el que no se esfuerza o distintos indicadores ese es el más clásico y de hecho hay encuestas internacionales donde muestran que los países con más altas tasas de desigualdad tienden a ser aquellos tienden a ser países en los cuales además hay una alta tolerancia a la desigualdad y una explicación mucho más individualizada de la desigualdad y mucho menos estructural y la última la tercera paradoja tiene que ver con esto que está ahí en rojo tiene que ver que el énfasis se ha puesto en las desigualdades de ingreso o últimamente hemos estado muy obsesionados con el Gini de ingreso se puede hacer Gini de otras cosas pero sobre todo con el Gini de ingreso le hemos prestado demasiada atención y ahí es cuando la visión de largo plazo nos puede dar otra mirada y lo que quiero decir con eso si el índice de Gini en términos de ingreso y los ejercicios que hacen los economistas acá no creo que haya economistas desde todo en otro lado y metí la pata porque dije algo parecido y saltaron tres o cuatro pero lo que quiero decir es que los índices pero no es una crítica sino una diferencia de los estudios que hacemos nosotros con respecto a lo que puedan hacer los economistas yo creo que el índice de Gini marca vaivénes pero estamos perdiendo de vista otros procesos sociales que van mucho más allá del simple ingreso y de la simple variación de ingresos y que tiene que ver con ciertas desigualdades en las experiencias y que me refiero con desigualdades en las experiencias bueno esto que está mencionado ahí desigualdades en que vemos vamos a decirlo intuitivamente vemos desigualdades en que de los últimos 40 años las escuelas privadas han emergido con mayor fuerza que antes y vemos sectores sociales que antes no nos imaginábamos que fueran a enviar a sus chicos a escuelas privadas que hoy lo están enviando y hasta muchos de nosotros enviamos a escuelas privadas a nuestros hijos hay algo que nos está indicando un proceso en un plano un poco más largo que aunque los ingresos la distribución del ingreso se haya el gap digamos la brecha entre los ingresos se haya achicado no obstante ese proceso mostró una cierta continuidad si hablamos del espacio urbano y de los procesos de segregación residencial pues también observamos lo mismo hay nuevos patrones residenciales hay nuevas formas de ocupación del espacio residencial por parte de los sectores de clases medias de altas primero luego de clases medias altas después aún en los sectores defavorecidos o populares empieza a haber esfuerzos de diferenciación internos bueno si hablamos del consumo también si hablamos del consumo no solo en los términos más restringidos del consumo sino del consumo incluso del uso de los espacios públicos del ocio del entretenimiento hay una clara diferenciación digamosle por ahora hasta qué punto es desigualdad o no ya lo veremos pero también ejemplos sencillos el barrio para muchos chicos de ciertos sectores sociales dejó de ser el espacio por excelencia de socialización y para otros lo continúa haciendo entonces hay una que más allá de que los ingresos nuevamente vuelvo a decir lo mismo varíe un poquito suba o baja la brecha entre los ingresos no obstante esos fueron procesos que mantuvieron cierta continuidad en la escuela pasa algo similar en la escuela ya lo dije un poco con términos educativos pero hay una expansión del sistema educativo con segmentación esto no es nada nuevo Miriam dijo todos los sistemas educativos cuando han sufrido un proceso de inclusión fuerte como dijiste tembalean tembladeral tiemblan sí es verdad pero cinco minutos me queda no 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 diez estaba a punto de comentar otra cosa bueno igual voy muy mal pero voy más rápido ahora voy a cambiar el sujecha en el argentino es cierto lo que decía Miriam pero yo también me preguntaría si el contexto que acabo de decir contar recién se dio en otros momentos es decir si nosotros no miramos solo el sistema educativo sino si miramos lo que pasa en otros espacios de la vida social o del mundo de la vida bueno pero en otros espacios de la sociedad la confluencia no es un dato menor es decir y eso es lo que voy a pasar a decir bueno vaya mirando ese pero ese me lo voy a saltear porque para ustedes no tiene que pero porque me queda un poco tiempo pero lo que quiero decir es que la superposición de distintos ejes de experiencias desiguales no es un dato menor porque si solo pasara en la escuela o solo habláramos de segmentación educativa sería una cosa pero si se proponemos a la segmentación educativa la segregación residencial la fragmentación en el consumo el retiro de las clases medias de los espacios públicos y cuando digo espacios públicos no digo solo la plaza digo el transporte digo el cine de todos que se yo hablamos de otra cosa hablamos de la ausencia de experiencias sociales compartidas y eso es muy importante tenerlo en cuenta como una un rasgo no menor pienso yo y un rasgo que además es muy importante para entender porque cuando hablamos de fragmentación parece que nos olvidamos de lo estructural porque precisamente el distanciamiento social y cultural que implica la fragmentación hace que esos mundos aislados podríamos decirlo o que están desconectados de alguna manera no completamente pero en cierto sentido distanciados pierden la referencia de la existencia del otro mundo y entonces es un juego muy por decirlo en un lenguaje coloquial muy tramposo ¿no? porque y voy a contar un ejemplo en México chicos que van a una escuela donde tienen 60 compañeros en un salón reducido con escuelas donde van 4 horas donde bueno donde hay mucho ausentismo de los maestros donde es difícil ciertas reglas y todo eso hablan muy positivamente de la escuela con una ausencia de una concepción crítica de su escuela una ausencia de demanda por una escuela mejor entonces uno va con la expectativa de encontrar no estoy en una escuela de bueno mala y no dicen eso tienen una concepción positiva de la escuela pero porque no conocen que al lado no bueno no al lado aunque puede ser al lado porque las escuelas privadas cada vez se trasladan a espacios más periféricos por una cuestión del mercado de tierras pero lo cierto es que en esas escuelas tienen 7 horas tienen bilingüe tienen actividades extraescolares tienen grupos de 24 compañeros como máximo son dos realidades que se desconocen recíprocamente y ya me perdí a donde estaba ahí estaba eso no lo voy a hablar porque ustedes ya lo reconocen son toda gente de educación esto es bueno lo único que me interesa decir de esto es que y lo digo como conclusión nada más es que tanto el paradigma de la igualdad de oportunidades parece tener cierto no haberse cumplido en el sentido de que hay una persistencia de la desigualdad si nosotros hubiésemos hecho si de alguna manera la igualdad de oportunidades dicho muy genérico es un juego que estamos haciendo para tratar de construir una idea alguien que sea partidario de esto no pero la igualdad de oportunidades no es exactamente así pero en términos generales digamos que si el paradigma de la igualdad de oportunidades hubiese sido efectivo digamos la ampliación la inclusión la expansión del sistema educativo tendría que haber repercutido en una disminución de las desigualdades o por lo menos de las desventajas es decir el paso de las desventajas por la escuela tendría que haber disminuido esas desventajas yo tengo la hipótesis que la escuela no introdujo las desigualdades externas a la escuela las introdujo a la escuela y devolvió lo mismo y entonces hay una persistencia de la desigualdad pero por otro lado el paradigma de la reproducción de las desigualdades a través del sistema educativo o el otro la otra mirada digamos también tiene algunas algunas valencias porque mucho del paradigma de la reproducción de las desigualdades tenía que ver con esta idea de que la escuela iba expulsando o produciendo una autoexpulsión de la escuela o generando patrones muy diferenciados pero lo cierto es que hubo una expansión de la escuela y hubo algunos logros que no debemos dejar de reconocer y en ese sentido entonces tenemos que por un lado para un paradigma tenemos persistencia de la desigualdad pero al otro paradigma le podemos decir que también hubo expansión de la educación el resultado es que bueno que lo que hubo es una inclusión podemos ver o yo creo una inclusión desigual que nos resuelve ese problema de cómo expansión y persistencia eso está muy claro y hay que trabajarlo pero si hay más escrito sobre bueno la desigualdad es en términos de infraestructura de las escuelas de los recursos pedagógicos de la calidad a través de las distintas pruebas en las experiencias escolares podemos hablar también de desigualdades es posible hablar de que cuando Miriam decía no hay una única manera de ir a la escuela son más yo me pregunto o nos preguntamos no es cierto no hay una única manera de ir a la escuela pero hasta qué punto cuando reconocemos por el efecto no por el efecto sino por la idea de la diversidad del reconocimiento del respeto de la diferencia o del reconocimiento de la diferencia del reconocimiento del otro estas distintas maneras de ir a la escuela también no se mezclan en estas distintas maneras de ir a la escuela maneras desiguales de ir a la escuela y no solo maneras diversas de ir a la escuela ¿es posible o no es posible? bueno acá tomo un texto de Lair de Bernard Lair que él dice una cosa interesante analiza él dice bueno que también hace un ejercicio así de comparar un poco sobre todo es una crítica a la reproducción pero él dice bueno tanto el paradigma de la reproducción como el paradigma de la igualdad de oportunidades tienen un elemento en común no van al fondo de la cuestión porque los dos creen en que las credenciales o los títulos educativos son valiosos y que eso hace para los de la igualdad de oportunidades es decir si tenemos los mismos títulos vamos a ser iguales y para los de la reproducción si no tienen los mismos títulos vamos a ser desiguales si no tienen las mismas credenciales pero en el fondo pero en el fondo es como comparar peras con manzanas las podemos comparar porque son frutas entonces acá es más o menos lo mismo son distintos pero tienen el denominador común que los dos creen que los títulos o las credenciales son la cuestión Laird dice bueno lo que hay que preguntarse es por qué tienen valor los títulos y las credenciales y entonces él llega a una cuestión que es ah ¿cuándo hay diferencia y cuándo hay desigualdad? bueno en estos términos de la educación hay desigualdad porque esos títulos son valorados por los que más tienen y por los que no los tienen por los privilegiados y por los desfavorecidos es decir tiene que haber una deseabilidad colectiva tiene que haber una concepción de que lo que no tengo y lo que el otro tiene bueno lo que no tengo es producto de una injusticia o es injusto es una carencia pero si yo no lo siento como una carencia no es no es desigualdad ah bueno está muy bien resuelto el problema hay desigualdad colectiva entonces hay desigualdad no hay desigualdad colectiva deseabilidad colectiva entonces es diferencia pero la fragmentación social nos plantea un escenario distinto porque a lo mejor no hay desigualdad colectiva y eso no quiere decir necesariamente que lo que yo no deseo como este ejemplo que yo les estaba diciendo de los chicos de esta escuela que tienen 60 compañías que no deseen un curso con 23 o 24 quiere decir o no quiere decir que hay desigualdad ahí es una pregunta hay un autor que se llama Jan Shapiro que él habla trata de encontrar una explicación es politólogo no tiene nada que ver pero trata de encontrar una nada que ver ah perdón todo bien todo bien hoy estoy recibiendo no vengo más ayer castigue a los economistas vayan a los politólogos me van a sacar a bolsazo no pero no no lo dije mal generalmente no tenemos nada que ver es un gran politólogo un gran politólogo que nos ilumina en estos aspectos no no pero en serio es un trabajito yo no lo conocía mucho y lo descubrí y él habla de un bueno él dice un golfo de empatía en inglés como un abismo de empatía podríamos más más claramente él trata de explicar no le voy a contar el texto de Shapiro pero él trata de explicar por qué los sectores más de a más bajo no se revelan en términos del sistema político y qué sé yo pero él lo que dice es que lo que hay es que lo que se ha ido produciendo en el último tiempo en Estados Unidos y en otros contextos es eso un abismo de empatía es decir que uno no puede ponerse en el lugar del otro no hay ese denominador común que decíamos entonces uno no puede cuestionar al otro porque no hay un mínimo denominador común que nos permita mantener una relación con el otro ahora sí que hay cinco ¿cinco? bueno perfecto voy a ir acelerando el paso bastante yo sí 25 minutos nada quería decir bueno los estudios sobre la desigualdad han sido han tenido una tradición generalmente no una tradición sino que predominan de manera en términos generales en estudios cuantitativos enfocados en una sola dimensión generalmente esa dimensión es la el ingreso pero también puede ser los años de escolaridad y hay otra vertiente que también sobre todo latinoamericana que tiene que ver con muchos estudios más ensayísticos donde tratan de entender los orígenes de la desigualdad sus condiciones histórico-estructurales etcétera pero hay otra mirada posible de la desigualdad que tiene que ver con entender la desigualdad como una experiencia como una cuestión multidimensional como una cuestión relacional fundamentalmente y donde también participan dimensiones sociales y culturales perdón ahora sí por la velocidad pero no me queda de otra podría hablar mucho de esto porque sí es lo que tengo un poquito más firme más cocinado pero bueno quiero decir que todas estas cuatro dimensiones esta nueva mirada sobre la desigualdad no es una cuestión ideacional que la desigualdad sea algo construido no es tampoco estudiar la pobreza sino es estudiar precisamente cómo es esa relación entre pobreza y riqueza cómo es la experiencia de la pobreza pero en relación a la existencia de la riqueza y viceversa sino no es necesariamente un estudio sobre la desigualdad también hay una mirada posible y nueva sobre la exclusión la exclusión ha sido mirada tradicionalmente bueno no tradicionalmente porque tampoco tiene una tradición tan larga pero en general yo mismo sobre los sectores desfavorecidos pero qué pasa cuando pensamos que ese proceso de acumulación de ventajas que puede llevar a un quiebre de los vínculos del individuo con la sociedad también se puede dar en los sectores privilegiados es decir cuando el proceso de acumulación de ventajas va produciendo un distanciamiento contra esas instituciones mainstream lo que estábamos diciendo el retiro de los espacios públicos con la emergencia de los centros comerciales no sé cómo le digan shopping o de otros espacios que a veces nosotros mismos no sabemos que existen o qué pasa cuando se retiran de ciertas escuelas o qué pasa hay un distanciamiento o se recluyen en ciertas áreas residenciales etcétera eso nos permite hablar de un concepto de fragmentación que combina la ruptura de la exclusión el quiebre de ese lazo con la sociedad pero también un quiebre que no es en un plano horizontal sino que es un plano jerarquizado es decir es la combinación de la ruptura de la exclusión con la jerarquía de la desigualdad eso es lo que podemos entender como fragmentación y donde se combina además la desigualdad económica con un distanciamiento social y cultural no voy a aquí ya estoy terminando tengo un minuto creo o dos pero bueno y con el E ya me los estoy comiendo porque ya no sé cómo terminar de ordenar esto nada más quiero decir una cosa que tiene algo lo dijo también Miriam entonces bueno pero repito de otra manera la fragmentación de la experiencia para mí escolar tiene que ver con estas dos dimensiones una experiencia de rol y una experiencia biográfica bueno así se lo puse yo pero no sé si hay que dar idea una cosa es cuando una cuando un individuo entra en una institución y cómo se da la experiencia de asumir el rol que la institución demanda para esa institución un poco lo que decía Miriam hay un choque entre las identidades juveniles y la institucionalidad escolar o no cómo se procesa ese rol de estudiante por decirlo pero la otra también está la experiencia biográfica es decir cómo el individuo subjetivamente introduce la institución escolar en su experiencia en su experiencia ¿qué significa para mí la escuela? ¿qué significa para mí venir a la escuela? no ir etcétera etcétera cómo la pongo en contexto con mi familia con mi ocupación laboral cómo la combino hay una introducción no es sólo el rol la experiencia de rol sino la experiencia biográfica también la fragmentación y eso es lo que me asusta y me atemoriza y que nos acostumbremos es al empate entre la experiencia de rol y la experiencia biográfica si hay choque en la experiencia de rol si hay choque y ese es un diálogo que podemos tener México-Argentina o bueno y intuitivo porque son cosas que estoy haciendo si hay choque en la experiencia de rol en la escuela es bueno es decir la escuela espera una cosa bueno es bueno no me lo compinza pero digo la escuela espera algo del alumno y el alumno no está dando eso y hay que trabajar y hay humillación y hay esto y hay el otro pero hay un desfase hay un choque si no lo hay es mejor o peor si no lo hay en un sentido puede ser mejor en el sentido de acople exactamente pero si no lo hay porque el acople es porque lo que la escuela espera es lo que el alumno lleva y hay que pensarlo me parece a mí hay que pensarlo porque por ejemplo y esto quiero comentar muy intuitivamente muy superficialmente pero en México estamos observando lo que estamos trabajando en una cosita acá que los maestros se parecen mucho a los alumnos no sé no quiero decir de Argentina no me meto porque no tengo trabajo de campo acá de eso pero entonces la estigmatización de las escuelas no es dentro de la escuela el maestro sufre la misma estigmatización que sufre el alumno por ir al vamos a decir una escuela el Conale que son las escuelas técnicas bueno bachilleratos técnicos digamos en México donde estamos trabajando los maestros son egresados del Conale y viven en el mismo en esa donde está la escuela entonces es lo que hablábamos antes no es solo la segmentación del sistema educativo es la segmentación complementada con otras cosas el maestro habla los mismos códigos que el alumno eso me preocupa no tengo más tiempo para hablar de las otras cosas que es los dos modelos que planteamos ahí de la escuela total y la escuela acotada como estos dos modelos donde la experiencia de rol y la experiencia biográfica coinciden en una escuela total y en una escuela acotada esta escuela acotada espera algo del alumno y es lo que el alumno lleva en la escuela total ahí hay una síntesis de los aspectos después podemos hablar pero quisiera concluir con eso con esa reflexión más allá de los cuestionamientos no de los cuestionamientos de los posicionamientos políticos de las tendencias las tendencias más seculares y de más largo plazo y la invisibilidad de estas desigualdades que nos pueden llevar a este empate podríamos decir un empate negativo o un empate en el que lo que producimos es el distanciamiento porque a veces muchas veces el conflicto lo que ayuda es a resolver un conflicto pero la ausencia de conflicto puede ser muy peligroso también bueno muchas gracias y disculpen si no estén aplausos aplausos compréisos que tal de Irvingu también que tal la ausencia es un tipo de la Despera que tal que tal de Irvingu es un tipo de la despera con la despera y de la despera que tal Gracias.